Sí, mira, en primer lugar nosotros lo que planteamos es lo siguiente, y esto yo... Hay cosas que yo he venido planteando desde antes y otras que se van a ir desarrollando seguramente de modo que podamos estar ahí liderando el municipio. Hoy en día tenemos dos unidades que están por separado, que es la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Inspección General. Además que está la Dirección de Seguridad Pública, donde en realidad es más bien una figura unitaria, pero se ha ido convirtiendo en una dirección en la medida de que se han ido llevando profesionales para allá para poder llevar adelante los distintos programas que están, por ejemplo, en convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Lo que yo he planteado y lo que hemos planteado también como concejales es poder reunir en una sola la Dirección de Seguridad Ciudadana con la Dirección de Inspección, de tal forma que la seguridad y la fiscalización de distintos temas, incivilidades, delitos, en realidad más bien una labor preventiva en cuanto a los delitos, pero, por ejemplo, el tema del cumplimiento de la ordenanza, etcétera, tenga un mayor contingente que hoy en día está separado, digamos, en inspectores municipales por un lado y por otro lado los inspectores de seguridad ciudadana. Entonces, si tenemos más gente y bajo una sola unidad, seguramente vamos a poder hacer mucho más operativa la labor. Incluso nosotros en conversaciones dentro del municipio hemos tenido una buena recepción de esa idea por parte, por ejemplo, del director de inspección. O sea, yo creo que tanto los recursos operativos como las camionetas, etcétera, como el equipo humano del municipio puede ser mucho más operativo si lo hacemos solamente bajo una dirección. Y, por supuesto, algo que nosotros ya afirmamos que el convenio con el OS14, que permite también estas rondas y patrullajes con carabineros, es súper importante, y a eso yo le agregaría que una de las ideas que yo he planteado dentro de mi, aún no programa, pero sí como el 24 más uno y que tiene también después una patita más de tres puntos, que lo podemos conversar igual, es que generemos una delegación municipal en el sector de La Chimba o para el sector norte.